El secreto para fabricar un super pegamento, aquí el problema, el techo tiene un agujero y con esta fórmula lo soluciona. Mira lo bien que quedó, ¿será verdad? Y aquí tenemos un pedazo de eternit de techo y como ustedes pueden apreciar en esta parte hay un agujero. Y con este super pegamento nos dicen que esto se va a sellar y de esa forma ya no tendremos más goteras. Agregamos un poco de tíner o disolvente al pomo. Le agregamos pedazos de tecnopor. Y el disolvente lo va deshaciendo. Y ahí ya vamos avanzando y así se va formando esta masa pegajosa. Ahí va quedando como una especie de masa o chicle así, bien viscoso. Ya tenemos lista la masa, el pegamento, el super pegamento en este caso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, por el lado reverso, antes de aplicar el super pegamento, le vamos a poner cinta. Ahí está, bien asegurado. Ahora volteamos y en esta parte le vamos a agregar este super pegamento y luego lo vamos a dejar secar. Ahora sí, con la ayuda de un pincel, vamos a sacar un poco y lo vamos a aplicar en esa parte. Ahí está. Ahí lo acomodamos. Como para que el agua del techo también pueda fluir, ¿no? Una vez secado. Y ya, con esto terminamos. Ahora sí, lo dejamos secar por unas cuantas horas. Luego probamos el resultado. Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. Ya han transcurrido más de tres horas. Está ya seco. Ahora vamos a proceder a probarlo. Echamos un poco de agua. Si tan solo más personas conocieran este secreto y a todos los que tienen este techo les llegara este video, ¿qué pasaría?